Pero hola cosita preciosa Si no estas suscrito por favor suscríbete Si ya estas suscrito hostia hostia que emoción Por favor prende la campanita Porque si no valgo ver que no puedo comprar pepsi Y también si te esta gustando el video si te gusto el video Por favor no olvides dejar tu like Y un comentario ver que te parecio así Así se comparte y puedo comprar mas pepsi Eh pole Antes que nada los invito a mi twitch Twitch.tv barra alejan 23 Directo todos los días Chueve o truene No mames wey no mames no mames Acá tengo el anterior pepsi pack Lejan pepsi pack que es el 2.0 Bueno antes estaba el 1.0 Que es este no mames wey Acá tengo los 3 testur pack Los 3 testur pack No Mira este era el primero Lejan pepsi pack 1.0 Después viene el 2.0 Y ahora hizo el 3.0 Que igual me lo hizo por mi cumpleaños Mira que dicen Renew birthday Birthday es feliz cumpleaños No mames wey No mames wey Me encanta el tono de atrás Estas muy cemento Y mira lo que me acabo de dar cuenta Tiene el manga A la verga me saco El buen foral Tiene el volumen 11 de manga Que buen detalle Telia Eres muy experto Mira tiene todo wey No se que bloque era o que item Me da el libro Si este sería el Lejan pack 3.0 Supongo No se me tildó Pero fuerte Vieron ahí como se tildó Parece una foto Este sería el Otra vez Mi pc se está muriendo de nuevo Cubo de lava Es una pepsi Es una pepsi No pero porque se me peta Hoy me empecé tan enojada Vieron como se está pelando FPS pero fuerte Hacker No mames hay un hacker wey No una vez que quiero venir a cube wey La segunda vez que juego La anterior fue con el Alex pack No mames wey Déjenme jugar en cube wey No mames A volar wey No tiene espada diamante Espada diamante reforzada Pero no se mueve Gordo tetón Oh dios santo Viste wey El poder del Lejan pack No mames Wey Mira Supuestamente hizo todo nuevo Es que no se wey No podría confirmar Es un regalo de cumpleaños Que le voy a decir No mames Me encantó wey Me encantó el detalle del cubo Gracias Telia Por el cumple Lástima bauti Viste me había En un Si en un directo Me había dicho Eh Telia Estoy haciendo Bueno bueno No importa Gracias Telia Estuvo buena la sorpresa Igualmente Mira esa donde va No mira Ricardo No se me corre Ningún Ricardo Voy a ganar la primera Con este texture pack No no la voy a ganar No la voy a ganar No la voy a ganar O si O si O si La gana No La magia del texture pack Nunca había ganado ahí Gracias Telia Gracias 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 texture pack Gané ahí Bueno Supuestamente A él le gusteo mucho Es que yo no puedo Pener ahora Como estoy Más 1080 Y encima Recién prendo Al prender la compu Viste me va como La chota Ven ven como se tilda No no Ahí viene Lo mató el texture pack A ver vamos a rollarle a este A ver si podemos rollarle Creo que le está rollando otro También No El otro Me está tirando pescadito Pues a volar Pues a volar Bobby A volar Bobby No Me cago en Ariel Ucho Marin 1 Me encantó el detalle del manga En el lobby No sé que ítem Pero Yo ese manga Lo tengo acá en la vida real Me hace chero Es que me trae como un mini postercito De Orumaito Ah F*** Es buenardo Mi manga preferido De Boku no quiero Después me viene el Va yo acá Me compré tres mangas Tengo el 11 El 21 Que es el de Endepore Y el 16 Que es el de Red Riot Tengo esos tres de Boku Bueno yo después Ya tengo los de Shingeki No el diamante No me dijo él F*** F*** Wacha Recatate No No ma No Que le pasa A volar Bobby Loco me están haciendo foco Porque todos quieren el The Hunt Pack No Mira la manzanita Che que lindo Che Hermoso te estupas A ver vamos a tirar No sé la review en medio Una partida Mira está la manzanita La espada de madera Me encantan las espadas Así como es Porque a mi me gustan las espadas Chiquititas No A ver si me está cayendo el pelo Encima acá en el medio Del 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 Eso No Los colores de la Pepsi Hermoso detalle Voy a llorar Gracias Mejor regalo cumpleaños Me lo di un día antes O sea esto lo estoy haciendo El 17 Pero Viste para subir el 18 Gracias Otro detalle Otro gran detalle Así que Especial cumpleaños Todavía no Esto es por mi cumpleaños Por eso acá decía Viste Verda y feliz cumpleaños Este está full No Mira todo el armadura que tira Vamos a ir No ya me vio wey Ya me vio wey Ayuda por odón Perdón no te quería molestar Era mentira bro No te quería No Me hizo mierda Votenope por favor Para así Gracias Gracias Viste Yo les digo Votenope y Votenope Para ver la armadura De full diamante No sé por qué Se me está petando La computadora Espero que no me vuelva A pasar eso Bueno Esto la última vez No mira que hermosa La armadura Loco Es que lo voy a pensar Mira rojo Blanco y azul En la descripción En la descripción Dejo los otros dos Testurpack El 2.0 Y el 3.0 Así que ya tienen todos Ahí por si quieren elegir Ahí eligen Quiero Mira un día Si quieren No Este está me equipado No Se me petó FPS Adiós Ahora bro Tanta bronca La concha De tu madre Vení No No Era mentira Era mentira ¿Por qué te la pone en serio? Ay tengo miedo Bro Team 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 No Se están cagando Ahí fe Bueno Este es Testurpack 16 Sub FPS Supuestamente Él lo probó Y busteaba Bastante FPS Wilson No había visto ese Ah este es Wilson Ay Dios Ahora le voy Le voy Le voy No le voy No le voy Ay le erró el flechazo Y yo estaba quieto Malardo Buenísima Ahí va el otro Ahí va el otro Ahí va el otro Tranquilo 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 Pero no te pego Simio no mata simio Buenísima bro Uh Le explotó todo No Yo tengo una espadita de piedra Para guacho Me salvé No ¿Qué? No Es que los mapas nuevos No gano Yo gano en el mapa 3 Claro que sí Se me gustó mucho El detalle Del Del manga Ahí re randy No sé que bloque Será un libro Quiero imaginar que sea el libro Porque si no No sé que bloque También me gustó Esto invisible Muy buen detalle No Te le das Te pasaste Arigate gozaima Por el regalí Los bloques también Creo que lo había hecho Todo de cero No No Bro No Bro No Bro No Bro Era mentira Era mentira No No gané ninguna Gané la primera Nada más Bueno Igual en la descripción Ahí les dejo El El 1 El 2 El 3 Bueno Si los encuentro ¿Verdad? Porque si no los encuentro Para que les miento Bueno O mejor les dejo este No Ese está rugeando Al centro Pero no sabe Que a mí me tocó Unas bolitas De nieve Chao Bro Al lobby A rezarle a Diosito Jeje Me puso Nah Qué buen jugador Esos sí son jugadores No los que hay ahora Boe que sí No se están agarrando No ¿Qué pasó? Ayuda No ganó ninguna Acá ¿Por qué viene a ser acá Y no a Ah Universo no Porque estaba Tiago Y a mí no me gusta Si está Tiago No, no me gusta Tiago la rechitea En Universo Y no me gusta Si es que donde Se me está petando tanto Boe que le pasa El otro día hice Viste que estábamos En el directo de Minecraft Como todos los días Bueno Ayer el día 16 No pude prender Porque tenía mucha tarea Pero la otra vez Nos hicimos un 5 horas De crunker 3 horas de crunker 2 horas de Minecraft Ahí rechete Hay uno acá arriba ¿Qué le pasa a este monstruo? Para un poco monstruo No, se me petó A volar Bobby No Pero tomate Lo devuelvo bro No, what Bueno, me hice 2 kills Pero creo que no voy a ganar ninguna Yo creo que no voy a ganar ninguna Capaz cuando publique esto Es que no sé Ayer publiqué Vale, el último que publiqué Sería Si esto lo publique el 18 El que publiqué El día 16 Lo publiqué A las 14 horas No sé a ustedes A qué hora les viene mejor Que publique el video A las 1 o a las 2 Ven acá bro No Tengo este mapa Lleno de florcitas Re choto Ah, re caliente Más flores no pusieron Porque no había Se gastaron todas las florerías Pero no Ayuda No puedo ganar No puedo ganar No Este Texture Pack Mufa Hace un ratito La mamá Y ahora lo odia Ayuda por favor Una más tengo que ganar Che No puedo ganar La primera nada más Y este quien se cree Con las alitas Ya cabrón No, no, no Era mentira Era mentira No se mueve No sé qué onda Que no se mueven En este servidor En universo Les doy un golpe Y salen volando No Ay, pensé que sería vivo En universo Les doy un golpe Y salen volando Acá no tienen Se agarran con la uña De los pies No sé qué hacen Pará, monstruo ¿Ves? Bueno, bueno Vamos bien, vamos bien Dos kills, dos kills Vamos bien Esta es mi partida Ya que me loco También fue mala idea Prender la computadora Y grabar esto Porque viste Se metíla Pero bueno Supuestamente A telea le vino re bien Le gustó un montón de FPS Para descargarlo Les dejo ahí su canal Ahí va a estar en la descripción No, no Vamos a ser la gran Karasuno Estoy haciendo la gran Che, me encanta el fuego Como te re flashero No, se salvó No es que a Master Te voy a hacer un Bresli No Como tirar una buena partida A la mierda Así Tienes que hacerte Tiré la mejor partida En mi vida A la mierda Bueno, bueno Tampoco exageremos Che telea Te mamaste con el fuego También, eh Muy hermoso el fuego Facha Fachero Como a Franquita Tengo que admitir También que estoy Un poco duro Todavía Estoy re duro No me sale nada No me sale nada Y este encima Va en cuota Va en cuota Encima el Luisito No sé que le pasa No, monstruo Fora, monstruo Fora, monstruo No podemos hablar Tranquilo, viste Viste, lo podíamos hablar WTF hacker Creo que me dijo a mí Ah, me dijo a mí WTF hacker Encima que no gano ninguna Me dice hacker En fin La hipocresía No, estamos chetados Estamos bastante chetados Que venga el que quiera Que le rompo el culo Fora, monstruo Ven acá Ven acá ¿Qué te hace el malo En tu isla? No, ahí viene Ahí viene, ahí viene Era mentira Ven acá No, bro Te metiste con el equivocado No, se están ganando Biffey Ven acá, ven acá No, me saco un montón No, no A volar, Bobby No 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 Me salve No, Kim Kim No No, no What No Esto I'm not 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 Gracias.